El Audi SQ5 Sportback es uno de esos coches que podemos denominar como rompecuellos, ya que cuenta con unas líneas finas y estilizadas que acentúan su estilo deportivo a pesar de contar con un propulsor diésel. Sí, sí, habéis escuchado bien, la versión más potente de la gama Q5 cuenta con un propulsor 3.0 V6 TDI que desarrolla 341 caballos de potencia con un par motor de 700 Nm y sí, cuenta con la etiqueta medioambiental ECO. Este es uno de los aspectos más destacados, ahora que la mayoría de las ciudades de nuestro país van a contar con unas zonas de bajas emisiones que sin esta etiqueta nos impediría el paso a los centros urbanos. Esto es posible porque cuenta con un sistema mild hybrid de 12 voltios, cuenta con una caja de cambios triptónic de 8 velocidades y con la tracción permanente 4 que reparte el par de forma variable entre los ejes delantero y trasero. Cuenta con las medidas perfectas, ya que con 4,69 metros de largo y una batalla de 2,82 metros, reúne todas las cualidades para añadir la comodidad a sus cualidades deportivas. Es un vehículo pesado, más de 2.000 kilos y eso lo notamos cuando arrancamos tras una parada en donde da la impresión de ser un tanto perezoso. Eso si no queremos pisar con fuerza el pedal del acelerador y no pensar en un consumo ajustado. Si no tenemos esa preocupación, podemos pasarlo en grande. Estéticamente es un coche impresionante. En esta ocasión la unidad que probamos era de color azul y no sé si es porque es uno de nuestros colores favoritos, pero la combinación con las pinzas en frenos rojas acentuaba su deportividad y por supuesto las ganas de subirse a bordo y probarlo. El interior era de color gris oscuro con inserciones que simulan la fibra de carbono y una consola ancha con varios huecos para depositar las muchas cosas que solemos llevar dentro de nuestro vehículo. El volante es achatado en su base y en ella lleva incrustada la S que nos dice con claridad el tipo de vehículo en el que estamos. Además los pedales y reposapiés son de acero inoxidable y esto no hace más que imprimirle mucho más carácter a este vehículo. Cuenta con dos pantallas de información de 10,1 y 12,3 pulgadas. La pantalla central alberga todo el sistema de infoentretenimiento que es ágil y cuenta con mucha información. Además la calidad de los gráficos es magnífica y todo ello con un sistema de sonido de la máxima calidad. El portón trasero, es eléctrico, con una buena boca de entrada y una capacidad de 500 litros con los asientos traseros en su posición y 1.470 si abatimos la fila trasera. En carretera el coche se defiende muy pero que muy bien. Como os contábamos al principio parece un poco remolón cuando salimos pero es que en esta prueba pensamos más en el consumo que en las sensaciones. Cierto es que cuando vas por carretera es muy fácil que el velocímetro se dispare por lo que hay que controlar eso mucho. Se maneja a la perfección, las ayudas del vehículo hacen también muy fácil el aparcamiento pudiendo aprovechar la mayoría de los huecos que nos encontramos en la calle si no disponemos de garaje.